Dicen que todo está bien Dicen que aunque siempre tienes tu lugar Digo que cuento donde están todos los mundos como aquí Dicen que todo está bien Dicen que siempre tienes tu lugar Dicen que todo está bien Dicen que siempre tienes tu lugar Dicen que todo está bien Dicen que siempre tienes tu lugar Digo que cuento donde están todos los mundos como aquí Dicen que todo está bien Dicen que siempre tienes tu lugar 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 Digo que cuento donde están todos los mundos como aquí Dicen que siempre tienes tu lugar Dicen que siempre tienes tu lugar Dicen que siempre tienes tu lugar Dicen que todo está bien y mis canciones faltan tarde Dicen que todo está bien, dicen que no te sé si te desea Digo que el cuerno con ves tantos mundos que perdí Dicen que todo está bien, dicen que no te sé si te desea Digo que el cuerno con ves tantos mundos que perdí Dicen que no te sé si te desea Digo que el cuerno con ves tantos mundos que perdí Dicen que todo está bien, dicen que no te sé si te desea Digo que el cuerno con ves tantos mundos que perdí Dicen que todo está bien, dicen que no te sé si te desea Digo que el cuerno con ves tantos mundos que perdí Digo que el cuerno con ves tantos mundos que perdí Digo que el cuerno con ves tantos mundos que perdí Digo que el cuerno con ves tantos mundos que perdí Digo que el cuerno con ves tantos mundos que perdí Digo que el cuerno con ves tantos mundos que perdí Digo que el cuerno con ves tantos mundos que perdí Gracias por ver el video.